Mira lo que viene, mira lo que viene, vamos No me asustaba Tenía mi corazón nada Y yo no sabía qué, qué me esperaba Crucé montañas y praderas Anduve entre bicicletas Y hasta aquí el fin de madrugada Que ella la fue Solo pedí cuando abrió la puerta Agua Solo tenía aceite y quería Agua Y todo fue yo Agua caliente, todo salada de madrugada Me parece que la niña se asustó Cuando me vio en la mañana Y yo Agua caliente, agua salada de madrugada Y el amor que yo tenía para darle a esa morena Claudito Como quito el cremajo Y yo Agua caliente, agua salada de madrugada Siempre tuve en mi corazón nada Pero nunca imaginé Que era agua salada de madrugada Chibú 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 Venga camina por arriba del campo Perú Perú Cuero medio Pantolero Ahora Pígalo, pígalo Pígalo La mentira La mentira es la maldad Que rompa lo que se encuentra Voy a publicar tu foto a la mesa Cuando las ganas se enteren Que el planeta se calienta Voy a publicar tu foto a la mesa Mata coste a la figura Y ahora la gente comenta Voy a publicar tu foto a la mesa Agua Te voy a publicar tu foto a la mesa Te voy a publicar tu foto a la mesa Voy a hacerte una presión Te voy a publicar tu foto a la mesa Pa' que la gente lo soba Te voy a publicar tu foto a la mesa Porque me trataste a ver Te voy a publicar tu foto a la mesa Lo voy a publicar, me vas a recortar a mi A mi solito, a mi A mi no va por ahí Una huya, Perú Ahí no va, ahí no va Uno, dos, y un, dos, tres, cuatro Voy a publicar tu foto a la mesa Voy a publicar tu foto a la mesa Voy a publicar tu foto Un aplauso para los papás de Cuba Te voy a publicar tu foto Te voy a publicar tu foto Arriba, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, dice Te voy a publicar tu foto a la mesa Te voy a publicar tu foto a la mesa Que te voy a publicar tu foto a la mesa Y que yo te vale A las seis de la mañana, que es esto Se busca Por maltratar a la figura Se busca Por maltratar a la figura Arriba, Perú Se busca Por maltratar a la figura 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 La viga extrañó. Suge la YouTube. Suge la YouTube. Claro, grabálo arriba. La viga media, con la vamo arriba. Marra pa' arriba a todo el mundo. La viga media, suge la YouTube. Púbicalo, púbicalo. Púbicala, que feo, suge la YouTube. Aplausos pa' girar de Cuba, aplausos, aplausos, aplausos. Púbicala, que feo, suge la YouTube. O te la sube tú Usted que sube, que sube Mamita, tú te demola y no vas Mamita que sube, que sube Y mira, y mira como dices Y se me sube, y se me sube, y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube el arrebato que yo tengo A mi no me importa na', oye, repítelo otra vez A mi no me importa na', si yo quiero que tire, no me importa na' A mi no me importa na', oye, estoy preparado pa' la guerra mamá A mi no me importa na', a mi no me importa na' A mi no me importa na', a mi no me importa na' A mi no me importa na', a mi no me importa na' A mi no me importa na', a mi no me importa na' Y se me sube, y se me sube, y se me sube, y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube, y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube, y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me sube, y se me sube, y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja, y se me baja, y se me baja el arrebato que yo tengo A mi no me importa na', a mi no me importa na' A mi no me importa na' A mi no me importa na' Echate pa' ya, pa' ya A mi no me importa na' Echate pa' ya, pa' ya Caballero Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Este hermano mío Bajito, bajito que estoy Este hermano mío Lo conocemos de muchos años Siempre fue el mejor trompetista del mundo Pero yo no sabía que iba a ser el mejor cantante del mundo tampoco Y de verdad que mira Él no cree en nadie Él se llama problema Si tú le dices algo Hay un tremendo dilema Ese negrito, ese alesante El tipo canta cantillas Toca, baile y goza Mamita, tú no sabes nada Por eso ¡Uy, uy, uy! Tremendo jala ¡Ey! ¡Camina! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! 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 ¡Tremendo jala jala ¡Gol! ¡Tremendo trajetero! ¡Lo quiero! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Tremendo jala jala ¡Tremendo trajetero! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Tremendo jala jala Tremendo trajetero! ¡Te repare! ¡Uy, uy, uy! ¡Te veo! ¡Tremendo jala jala Tremendo trajetero! ¡Ahora! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Sí! Y para que no se lo mire Y se me sube Y se me sube Y se me baja Y se me sube Y se me sube Y se me baja Y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja Y se me baja Y se me baja el arrebato que yo tengo Y se me sube Y se me sube Y se me sube el arrebato que yo tengo Y se me baja Y se me va, fío, a mí no me importa Para que a mí no me importa Gracias, maférez fúmale A mí no me importa 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 La melodía es pasará ¡Aplauso långa! La melodía es pasará ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso!